Amigas y amigos de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, ya está disponible el siguiente radioclip. Soy fuerte. No importa mi edad, soy mujer. ¿Por eso? Porque soy mujer. A mí me respetas. ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? No tenemos miedo. Sabemos lo que queremos. Estamos listas para enfrentarte. Ellas ya no te tienen miedo. No se sienten indefensas, ni menos que tú. Saben cómo detenerte. Los servicios legales integrales municipales, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Brigada de Protección a la Familia y la Policía, son los lugares a los que puedo ir, si te atreves a ponerme una mano encima. O a mí. O a mí. Ocho de cada diez hombres ejercen o han ejercido algún tipo de violencia contra una mujer. No más tolerancia. Infórmate. Denuncia. Fue una producción de Infante. Promoción integral de la mujer y la infancia.